Hola amigas precarias, bienvenidas a mi canal de YouTube. Yo soy Agueda Domínguez de Trucos Mariquillas y si aún no me sigues en mis redes sociales cosas que estaba esperando, porque te estás perdiendo de cosas, no te digo nada. En el vídeo de hoy voy a hacer un haul de Shane, mi segundo haul creo, y es que me llegó un pedido a finales de la semana pasada y estaba con la cosa y que os lo quería enseñar de una manera chula porque hay cosas muy interesantes. Así que decidí hacer el vídeo de la semana pasada de otra cosa y dejar para esta el haul. Y no sabéis el trabajito que me ha costado intentar no estrenarlo todo porque no me puedo guardando en el armario. Lo primero que quiero contaros es que hay por ahí en Instagram y TikTok un reel y videíto sobre cómo conseguir que te hagan descuentos más grandes en Shane. Y es por una acumulación de pequeños descuentos. No sé si os lo podré dejar exactamente vinculado aquí, pero lo buscaré de alguna manera. O ponélo por etiqueta por aquí arriba o dejaros el enlace en la cajita de descripción. Porque es muy interesante y es que mi pedido eran unos 147 euros o así y se quedó en 70 y algo. Imaginaos el descuento, uniendo cositas, ¿eh? Y ya sabéis que a las amigas precarias eso nos encanta. Además, siempre os recomiendo que utilicéis aplicaciones de pago como por ejemplo Klarna, que es la que yo usé en este caso y así encima lo pude fraccionar en tres plazos sin ningún tipo de interés y pagarlo más cómodamente. Y sin más, os enseño las cositas. Bueno, una de las cosas que tenía claro que quería incluir en este pedido eran unas zapatos, sandalias planos, porque es que hasta cuando voy en planos, no voy plana del todo. Llevo puños y demás. Y siempre voy entaconada y es como cariña, vamos a darle un poquito de relax al body y vamos a comprarnos algo un poquito más plano para cuando queramos ir más cómoda. Así que me pedí esas sandalias, que como veis ya están arrugaditas porque me la llevé como zapato para cambiarme en una boda que tuve este sábado pasado. Y bueno, pues ya le di baile y ya le di trote. Quedan muy bonitas puestas porque mirad estas correditas que finas son. No tienen absolutamente nada de tacón. Y bueno, os dejaré enlace, precio, todo en la cajita de descripción. Esto pega con todo. Yo creo que es un básico del verano. Tener una sandalia o una palita en tono neutro o como en este caso metálico, porque claro, yo como que el marrón y el negro ya tenía muchos zapatos y quería algo que aportara un toquecito extra de brillo, chic, tal, pero sin que fuera súper neutro, que tuviera un poquito de gracia. Entonces me pareció que tono metalizado mucho mejor. La siguiente cosita que me pedí fue este bolsito. Mira qué cosa más mona. Trae la cadenita por dentro. A ver, vamos a puntualizar. Los bolsos de chain no se caracterizan por ser de unos materiales muy buenos y muy duraderos, pero este dentro de los que yo tengo de chain, que son bastante plásticosos, este se ve con un poquito de rigidez. Viene un poquito deformado de estar en el paquete, pero es que el detalle de la cadena me parece. Y claro, es que yo ya tenía otro de chain en color naranja como acolchado, pero era muy feo y muy malo. Y este, aunque no es que sea súper bueno, pero al final al tener un poquito de estructura y este tipo de estampado en la piel, bueno, es sintética, pues le da como una sensación de que no es tan plástico. Es un poquito algo más. Y es que intento como conseguir pendientes y bolsos a juego para luego tenerlo fácil a la hora de montar un outfit. Siempre cojo la parejita o bien zapatos con bolsos o bien pendientes con bolsos y con eso voy jugando. Y por tanto, hablando de parejita con este bolso, mira qué pendientes más divinos. Mira. Súper preciosos. Además, los estrené en la boda que os digo de este sábado porque es que ya no me voy a aguantar más y es que los pendientes me venían estupendos con el color que llevaba. ¿Qué es lo que ocurre? Que junto con el bolso naranja pillé otro en este tono de morado. Pero fue completamente un feo. Os dejo por aquí una fotito para que podáis ver de qué bolso se trata. Aunque así parezca que es mono y también pequeñito, el problema fue que cuando lo cogí, en cuanto a tacto me parecía que estaba muy bien, que pasaba como con este, que tenía una sensación un poquito de mejor calidad. Pero el problema es que no tenía, os lo explico, ¿vale? Para que lo entendáis. No tenía una asa así, de entrada, sino como que el asa estaba aquí detrás y solamente había una. Entonces tú al agarrarlo, el bolso se iba hacia adelante. Lo normal es que si tiene una asa aquí atrás, tenga otra aquí delante y entonces sean dos asas. Si solo tiene una, iría aquí centrada. No sé si era un fallo de fabricación o un fallo de ese modelo en concreto. Lo que sé es que va de vuelta. Así que como os decía, me pillé el bolsito naranja y el morado a juego con estos pendientes. Y hablando de pendientes, mirad esto, qué monada. Son como de telita, de telita, pero con las piedritas. Y este lo pillé a juego con este vestido. Pero el vestido va de vuelta porque no tiene nada que ver con la foto. O sea, la calidad horrible, venía como despintado. Cuando te lo ponías no tenía ninguna forma. No sé, horroroso. Así que, fuera. Ahora pues tengo estos preciosos pendientes azules, pero no tengo bolso a juego, ni zapato a juego, ni vestido a juego, ni nada a juego azul. Así que me tengo que pensar un poquito cómo lo voy a hacer, pero me tengo que tantear algo que combine con esto y me haga como de parejita de accesorios y complementos. Lo siguiente que pillé fue este brazalete dorado. Me parece un básico porque para cualquier evento, de hecho lo estrené también en la boda. Bueno, os he dicho que no iba a estrenarlo todo, pero creo que casi todo. Te lo pones aquí y queda divino, luce un montón, se ve muy elegante. A mí me encanta y al final el dorado queda con todo. Otra cosita que pillé han sido estas sandalias. Mira, qué monas. Y es que como me he dado cuenta de que este año, bueno, mira, no las he estrenado. ¿Esto es tan nueva? Pues me he dado cuenta que la mayoría de mis bikinis pues tienen el color rosa fusión en su estampado. Entonces pues dije, mira, me parecen muy coloridas. Solamente tengo unas en dorada que ya tenía que darles un poquito de salida porque ya tenían más de tres años. La verdad es que me salieron muy buenas. Y digo, bueno, pues para ir las alternando y no terminar las de reventar, me parecieron una opción súper bonita. Otra cosita que pillé fueron pestañas postizas. Como veis, me falta una porque las estrené en la boda y las perdí. O sea, las perdí. Me duraron toda la noche, pero me las quité, no sé dónde las dejé y hasta luego. Mirad que no son súper tupidas y que va alternando como distintos largos. Con lo cual estas pestañas quedan súper naturales, que son las que a mí me gustan. No me gusta nada este tipo de pestañas cuando te la pones y pareces que vas a una fiesta de disfraces. No, me gusta que la gente no se dé cuenta que llevas las pestañas postizas, pero es muy curioso porque cuando me las pongo, todo el mundo me dice, ese día, qué guapa sales en las fotos, estás como con el guapo subido. Y yo le digo, no, son las pestañas postizas. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, sí. Es que os prometo que cuando ponéis unas pestañas postizas, es como si automáticamente pusierais el filtro de Instagram o de TikTok con los pestañones y tal, que es que te cambia la cara, es que con los pestañones te cambia la cara. Así que os recomiendo mucho tener una cajita así, porque mirad, por ejemplo, yo ya tenía unas antes de Catrice y de Essence y de otras marcas de Primor, pero es un solo par. Y el solo par puede ir desde 3 euros hasta 10. Hay de todos los precios. Y es verdad que yo las limpio muy bien con mi desmaquillante bifásico y las vuelvo a utilizar hasta que ya estén reventadas. Pero claro, pues te va a estar más dinero en una. Y estas salieron muy baratas y son 4. Ya he perdido una, pero sigo teniendo todavía para 3 ocasiones y si consigo conservarlas bien, para 6. Por el precio a lo mejor de una en Primor. Muy recomendada. Otra cosita que también pillé son estas sandalias vinilo. A ver, tengo que decir que son comodísimas, no pesan nada, pero estas tiras de vinilo son muy endebles. Yo las veo muy bland y blue, sinceramente. No sé si me van a echar el verano, pero la cuestión de por qué me las compré es porque yo ya tengo unas vinilos de tacón cortito y otras vinilos como de cuña. Las vinilos de cuña las tengo reventadas porque el verano pasado me las puse prácticamente a diario. Las vinilos de tacón cortito, lo que me está pasando es que me las estoy poniendo a diario este año. Entonces digo, voy a comprarme otra que no me dé pena estropear y las voy alternando con las otras dos. Es que cuando te acostumbras a llevar las sandalias vinilo, al principio puede ser un calzado que no te entra mucho por el ojo porque como que es raro ver todo el pie sin color, descubierto. Pero cuando te acostumbras a llevarla, como combinan con absolutamente todo, todo le queda bien y además hace que sea más protagonista el outfit que llevas en lugar del zapato, sobre todo ahora que utilizamos tanto color. Pues es que yo ya no quiero otra cosa. Es que yo no tengo que pensar, da igual lo que me ponga, vinilo. Da igual, el vinilo más arregladito o el más informal, pero que da igual, que me lo puedo poner con todo. Entonces quería algo así de evitar pensar mucho. Cositas rápidas y vamos que vamos. Y finalmente me quedaría las tres prendas de vestir. Voy a ello. La primera es este vestidito de punto perforadito que es absoluta tendencia. O sea, están todas las tiendas llenas de vestiditos sueltos, de hilo, macramé o de rejilla, pero que dejan ver lo que llevas debajo. Para la playa básicamente, para ponértelo con un bikini debajo porque esto, a menos que te pongas una faja beige y te pongas a lo mejor una camiseta interior de tiranta beige, bueno, pero si no, lo veo complicado para un día normal porque normalmente este tipo de vestido se ve absolutamente todo lo que llevas debajo. Entonces yo lo dejaría para playa, pero no para playa, para ir a bañarme a la playa, sino para ese momento en el que terminas en la playa, te cambias, te pones esto y te bajas el chiringuito y estás divina de la muerte, sin ir a arreglar y sin ir tampoco de cualquier manera. La siguiente prenda que he comprado es este vestido con estampado floral que es cierto que lo que es el escote venía como muy cerrado, mucho más cerrado que en la foto, pero yo he pensado que le voy a dar un doblecito y lo voy a abrir un poco y le doy unas puntaditas y se me queda así un poquito más abierto. Me parece divino, tiene un nudo aquí justo debajo del pecho como una especie de frunce que eso siempre, siempre afina la figura y estiliza, pero cantidad. Además de los colores, unos colores súper en tendencia de veraniegos que se están llevando con absolutamente todo y lo vemos en cualquier tienda. Y por último, y de mi parte favorita del pedido, este conjunto de top y falda que también lo he visto un montón. De hecho, sin darme cuenta, me llegó el pedido justo antes de grabar el vídeo que hice de Zara, de un vistacito por Zara. Y justo en la puerta, en la entrada de Zara, un conjunto que es el clon. Es que es muy parecido. Se llevan un montón, los hay en un montón de tiendas y te permite crear a Office muy colorido y aportarle más color con los complementos. Fresquito y dependiendo de con qué lo combine, para una ocasión un poquito más formal o más informal. Y ahora, también quiero deciros que pedí tres cosas más que no las voy a sacar en este vídeo. Y es que aproveché este pedido básicamente porque quería probar la marca Chiclan, que es la marca de cosmética de Chain. Y quería probarla porque es que en TikTok no paraba de ver productos de Chiclan y sobre todo uno que todo el mundo decía que era una fantasía y que cuando lo probaba se compraba todas las gamas y colores que había de ese producto. Entonces, dije, tengo que probarlo. Y tengo que decir que de tres, ¿vale? Uno no me convence mucho. Uno de los productos, tengo que probarlo un poco más. El otro, bien, para el día a día, normalito. Podría comprar ese como podría comprar otro cualquiera. Pero hay un tercer producto que no voy a decir cuál es porque quiero hacer una historia de Instagram, un reel, un vídeo en TikTok, no sé, algo más específico solo de este producto. Y es que tengo que deciros, amiga, que cuando lo probé dije, guau, llevo muchísimo tiempo con un producto similar que no había manera de encontrar otro mejor que este que yo era como mi básico imprescindible sin esto no puedo vivir y siempre compro lo mismo. Y llega Chain y me revienta mi amorcito. O sea, me da un amorcito nuevo. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no lo voy a enseñar porque automáticamente, tal como lo probé, hice otro pedido de Chain solo con este producto en varios colores porque los quiero todos. Si por mí fuera, pero es que como somos amigas precarias, no podemos llevárnoslo todos. Pero me he comprado cuatro colores y los voy a reventar este verano. Tendréis que estar atentas a mis redes sociales para saber de qué producto se trata. Y os aseguro que vais a flipar. Ahora, quiero daros algunas ideitas pues como me gusta hacer siempre con cualquier vídeo que hago de unos tres outfits, por ejemplo, que podría sacar con cositas que habéis visto en este vídeo. En primer lugar, he querido meterle a este conjuntazo de top y falda los pendientes en azul. Por lo menos, ya que no tengo el bolso o cualquier otro complemento que le vaya bien a este color, pues lo meto aquí que encaja. Y es que seguimos la regla de los tres colores. Y es decir, cuando ya llevamos varios colores encima, los complementos tendrán que ir de algunos de los colores que llevamos. Lo ideal es no llevar más de tres colores encima. Si el estampado de tu vestido, como es el caso, tiene más de tres, pues no pasa nada, pero no podemos meter otro color más. Tenemos que adaptarnos a lo que llevamos. Por eso, utilizo estos pendientes azules porque el azul está presente en este outfit y también le meto el bolso naranja pues para poder aprovechar también este producto del pedido y porque también tenemos presente el color naranja en el outfit. Todo, veis, que crea una consonancia. Por tanto, ¿qué es lo que hago para los zapatos? Meterle el vinilo. En el siguiente outfit hemos utilizado el vestido estampado y lo que he hecho es meterle los pendientes, uno con el centrito en lila y la esfera de fuera como en dorada, el shocker dorado, el brazalete también. El dorado es un color neutro neutro y por tanto no va a sobrecargar el outfit. Y para contrarrestar le meto otro neutro que es los zapatos negros y el bolso negro. ¿Por qué hago esto? Y me diréis, acabas de decir que no metamos más de tres colores. Vale, hay excepciones como todo en esta vida. Y es que este outfit es tan potente de color que si le metes también un bolso o unos pendientes en el mismo color es que ya vas a explotar. Es un color tan neón que es mejor rebajarlo con neutros. Y esto es lo que he hecho. El neutro en tono negro y el neutro en dorado metálico. Y como veis, pues no queda mal. Hay veces pues que no queda tan excesivamente cargado. Y le da un toque como más elegante. Y por último hemos montado un outfit playero para ir al chiringuito con el vestido de punto que está tan de moda. Y para ello le puse estas argollitas en dorada geométrica, el sombrerito y la cestita a juego. También he utilizado las sandalias doradas planas pero podríamos utilizar cualquier zapato o incluso las chanclas. Quedaría bien con un outfit de playa pero quise darle un toquecito más arregladito por esto de que cuando vamos al chiringuito no queremos y tampoco tan desaliñada. Bueno queridas amigas hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el contenido y quieres seguir viendo más cositas por favor dale a like a este vídeo suscríbete al canal y activa la campanita porque así es como me ayudas a crecer y a seguir creando. Me despido de vosotras espero que os haga un fin de semana espectacular que podáis que podáis ir a la playa a la piscina a disfrutar con los vuestros que os lo merecéis que no se puede estar todo el día trabajando o estudiando también tenemos que vivir y no sin antes recordaros una cosita y es que precaria así pero diva también ¿estás bien?